Si yo, te voy a dar la soledad, si mi vida es así, quiero parar Si tú tienes razón, no eres siquiera que yo soy Si yo, te voy a dar la soledad, si mi vida es así, quiero parar No eres siquiera que yo soy, te voy a dar la soledad Si tú tienes razón, te voy a dar la soledad No te voy a dar la soledad ¡Vamos! 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 No hay nada, no hay nada, no hay nada 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 No hay nada, no hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada No hay nada No hay nada No hay nada, 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 no hay nada No hay nada No hay nada, no hay nada